¿Sabía usted que más de 280 mil turistas visitan Cajamarca cada año? Pero la mayoría de ellos no tienen la información necesaria de qué lugares visitar o cómo llegar a ellos. Actualmente se cuenta con centros de información cerca de la plaza de armas de Cajamarca, a los cuales se debe de acudir de manera presencial, lo que es una pérdida de tiempo y dinero para los turistas. Somos un equipo de jóvenes innovadores integrado por personas con diferentes habilidades que se complementan para lograr nuestros objetivos. Lo que más nos caracteriza es nuestra creatividad y nuestra visión clara y conjunta de lo que queremos realizar. La solución que hemos creado, ViajaP, permite obtener información exacta de los sitios turísticos, así como la distancia, ruta y tiempo de llegada. Y además brinda ofertas de agencias turísticas para este propósito. Con lo planificado, se espera recuperar la inversión inicial en un año. Luego, a partir del segundo año, con las ganancias obtenidas, se estarían dirigiendo a mejorar la infraestructura de la aplicación y de la empresa. Necesitamos 40 mil soles para viajar a toda la provincia de Cajamarca y poder contactarnos con las agencias turísticas. Esto incluirá pasajes, estadía y comida. Invierta con nosotros. ¡No se arrepentirá! La propósito del cuello del Facista ей